Yo baby, te hablo bandido, directamente de that group Para decirte que quiero ser tu amor, tu primer y único dueño mami Ven a mis brazos nena, sabes que tu hombre yo quiero ser Quiero enseñarte lo que no has de saber Y transformarte de una niña a ser toda una mujer Oh yeah yeah, ven a mis brazos nena Sabes que tu hombre yo quiero ser Quiero enseñarte lo que no has de saber Y transformarte de una niña a ser toda una mujer Te beso, te acaricio y te tengo entre mis brazos Vamos a cogerlo con calma, vamos paso a paso De repente miro tu rostro y te veo llorar No sé si será miedo, prena o vergüenza O si es tal vez la emoción que te está consumiendo Al ver que tu sueño por fin se te está cumpliendo Y si llega a suceder verás que lindo va a ser Tu cuerpo y el mío poder converger Fundirnos los dos en uno, hueso a hueso, piel a piel Mi pecho de almohada yo te puedo ofrecer Para que en medio de silencio tú escuches mi corazón Que te está pidiendo a gritos ser tu primer amor Ven a mis brazos nena, sabes que tu hombre yo quiero ser Quiero enseñarte lo que no has de saber Y transformarte de una niña a ser toda una mujer Ven a mis brazos nena, sabes que tu hombre yo quiero ser Quiero enseñarte lo que no has de saber Y transformarte de una niña a ser toda una mujer Que tengo entre mis brazos, se desborda mi emoción Cuando de repente me detiene un botón Cambio tu titubeo y tu indecisión Porque mientras me miras y me dices papi No, me invasale más rápido, suelte el botón Entonces continúo yo con mi seducción Pensando si pasara la lección número dos de tus orejas Me voy lentamente hasta tus labios De tus labios me deslizo suavemente hasta tu pecho Continúo y en tu ombligo me vuelvo a detener Pensando si pasara la lección número tres Y robarme a la niña y dejarte a la mujer Te digo, ven a mis brazos nena Sabes que tu hombre yo quiero ser Quiero enseñarte lo que no has de saber Y transformarte de una niña a ser toda una mujer Ven a mis brazos nena Sabes que tu hombre yo quiero ser Quiero enseñarte lo que no has de saber Y transformarte de una niña a ser toda una mujer Finalmente a la cama logramos llegar Lo único que falta ahora es actuar Te toco las manos y te siento temblar Mami, no te preocupes que también me pasa igual Y ahora que te tengo enfrente te hago una confesión Yo he hecho el sexo mil veces Pero a ti te haré el amor Así que abrázame, apriétame, arañame, muérdeme Haz lo que quieras yo, pero ámame Y no me llegues esta oportunidad Porque aquí lo que sobra son las ganas de amar Te digo, ven a mis brazos nena Sabes que tu hombre yo quiero ser Mami en el daju yo te quiero someter Y transformarte de una niña a ser toda una mujer Oh yeah, yeah Ven a mis brazos nena Sabes que tu hombre yo quiero ser Mami en el daju yo te quiero someter Y transformarte de una niña a ser toda una mujer